¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Ven la ventana! ¡Bioño! ¡Venga! ¡Au! ¡Eso fue así! ¡No me necesitaría sin mi historia! ¡No, no voy a arreglar por cambio! ¡Venga! 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 ¡Venga, coño! ¡Venga! ¡Aaah! ¡La ventana! ¡Aaah! ¡No! ¡ OW SCHUEL! ¡Ohhhhhhh! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡No! ¡Fans oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy acá! ¡Que se acerque la partida! ¡A la mano! ¡Vamos! 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 El llamadito que está allá, la vaina se ve que le es mal a la S que está por... ¡Vamos! 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 Yo creo que para mi casa... Silvia, déjate ver la cara para ver quién eres tú. Tú no vas a pagar cuál es mi día mañana, Silvia. La harineta. Pásame a buscar a la casa. ¡A la harineta! ¡Vamos! 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 Adelante para reemplaz altar, veamos ahí... ¡Vamos! Sí! ¡Vamos! 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 No he funcionado! La caja es tan quieta, porque vamos a venir con una... ¿Oye, por el cielo, a veces, ayer? ¡Vale, por el sistema, ayer! ¡Ayer! ¡Galante! ¡Apín, caer! ¡Una! ¡Cúchate! ¡Au! ¡Gracias! 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 ¡Guau! Pero ven en el trato, si tienes que grabar, se pasa bien, podemos ver si vamos a salir para allá. Madrid ¿Quién ha hecho eso ayer? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.